Es evidente que ella no va a acatar voluntariamente la decisión que tomé como gobernador en base a las atribuciones constitucionales que tengo. Entonces, los procedimientos legales serán los que tomen el curso para que esto se resuelva. No voy a entrar en un ping-pong que a ustedes les gustaría, no yo no. Ya nosotros vamos a seguir resolviendo la seguridad en Puebla, la Policía Estatal, la Policía Ministerial del Estado. Vamos a seguir con las detenciones, vamos a evidenciar muchas cosas y vamos a continuar con nuestra labor de limpieza. Así es que eso ya no se pudo de manera voluntaria, pero los procedimientos legales van a continuar. ¿Eso significa que se aplica el decreto por parte del gobierno del Estado? No, yo voy a resolver, apenas que voy a hacer. Ahí se los comunico enseguida. ¿Y entonces operativos en conjunto con el municipio? No, 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 no ha habido, no ha habido, no ha habido, ¿de acuerdo? O sea, no es que no haya, vaya a haber, no ha habido nunca en mi gobierno. ¿Por qué razón? Porque todos, todos se sabían. Gobernador, yo quisiera...